Hoy se celebra el Día de la Candelaria, una fiesta de la Iglesia Católica que algunos feligreses la toman como parte del festejo del Día de Reyes, donde la rosca que se parte trae al niño Dios y a quien lo obtiene es en esta fecha que tiene que cumplir con los tamales. Esta celebración religiosa se festeja 40 días después de la Navidad, es por eso que decenas de familias sonorenses asistieron a la plaza principal de Villadeceris para disfrutar de un día en familia y aprovechar para recibir alguna bendición en las visas de la Candelaria que se ofrecen cada hora. Las personas que deseen bendecir sus santos en bulto o a su niño Dios pueden hacerlo este día, así como mujeres embarazadas y padres de familia que quieran que sus hijos no mayores de 5 años reciban una santa bendición, son bienvenidos en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. Después de haber asistido a misa se puede disfrutar de ricos platillos mexicanos como tostadas, tacos, sopes y por supuesto los tradicionales tamales, por los cuales se hacían grandes filas para recibirlos. Para elimparcial.com, Rubén Cepeda. Gracias por ver el video.